. Existe un dicho popular que afirma que los malos momentos siempre son temporales, que después de cada tormenta al final sale el sol para todos. Una prueba fehaciente de ello es lo que actualmente está viviendo Atala Sarmiento. Después de pasar por varios meses llenos de polémicas debido a su salida del show de televisión azteca, en el que trabajó por más de dos décadas, además de vivir en medio de rumores respecto a sus proyectos en puerta, Atala ahora se encuentra más tranquila y estable. Atala decidió darse un tiempo para viajar y disfrutar de la compañía de su esposo, David Rodenas, y a su vuelta se le cuestionó si el siguiente paso en su vida podría ser adoptar un bebé, y la periodista abriendo su corazón finalmente habló de lo que opina sobre ese tema. Durante un evento al que asistió, de acuerdo con el portal Tupnotas Atala declaró, respeto muchísimo a la gente que decide adoptar bebés. Tengo amigos que lo han hecho y los admiro profundamente porque me parece que es un actor de amor grandísimo y súper valiente, pero creo que son decisiones muy personales. Del mismo modo, mencionó que no cambia por nada la relación que lleva con su pareja, quien la ha apoyado en las buenas y en las malas. Finalmente, Atala confesó que no está en sus planes la idea de cambiar pañales. David y yo hemos hablado que nos gusta nuestra vida así y que esa dinámica que tenemos de dos no estamos dispuestos a cambiarla.